¡Suscríbete al canal! ¿Cómo resuelves un misterio? La puerta estaba abierta anoche. Dímelo. Es importante. Cuando nadie te cree. Me ha asustado. La puerta estaba abierta. ¿Cómo puedes protegerte si no sabes qué te persigue? Hago algún turno como auxiliar médico, aunque en realidad soy detective. ¿Quién cierra la puerta del desvane? Anoche eché un vistazo y volví a encontrar pisadas en el polvo del desvane. La amenaza es real. Em, ¿dónde está? Em, ¿dónde está? He visto más signos en el desvane. Frankie, tienes que venir conmigo. Quizá en esta casa alguien practica la brujería. Le hice una foto. No tengo sed. ¿Y qué has puesto en la bebida? ¿Quieres matarme como tú y papá matasteis a mi hermana? ¿Lo has visto? ¿A quién? A ella. Mi gemela. No he visto a nadie. Cielo, tu madre no tardará en llegar. Y te llevaremos urgencias, ¿eh? No tienes ni la menor idea de lo que ocurre aquí. Del director de Cementerio Viviente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Emma? No salgas. Frankie, no salgas. Déjame en paz. Ahora mismo saldrás. No subas las escaleras. Yo ahí no subo. Protégete de... El reverso oscuro de Emma Callan.